Estuve buscando la mejor manera Para expresar lo que siento por... Fuerte beso desde aquí de Estadino de California Para toda la gente que está en Estadino de California Para todos los de Palladium Aquí en Nados en Palladium Era mi manera Te voy a decir Tal vez pensarás que soy muy anticuado Pues no soy experto en cosas Del amor A veces yo digo lo que estoy pensando Pero eres la dueña de mi corazón Es que eres lo mejor que me ha pasado Y que el tiempo se va volando Cada que estoy junto a ti ¡Gracias esta noche! ¡Gracias esta noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!